Bueno, me acostumbro a hacer este tipo de cosas, pero lo voy a hacer. Hoy es día domingo, se supone que es el día del padre. Y mi padre está en la playa, está cuidando a mi abuelo, que se quedó solito, por muchas razones. Y yo creo que va a llegar mañana lunes, así que este video yo se lo voy a mostrar después. Yo no acostumbro a hacer este tipo de cosas porque para mí los regalos significan algo que tengo un valor. Y a través del tiempo me he dado cuenta de que eso en realidad no es tanto. Y la forma más cercana de cariño que tengo ahora para poder expresar es de esta manera. Viejo, sé todas las cariñas que he mandado. Algunas tienen solución y otras no porque ellas son parte del pasado. Son cosas que algunas voy a recordar y otras voy a olvidar. Pero esos valores que tú me diste no los he quebrantado. He pasado muchas etapas y aún estoy pasando una bastante grande. Una bastante importante para mí. Va a llegar el momento en que voy a quedar solo. No en las cruces y nada en Santiago. Voy a quedar solo. Por decisión mía o por una serie de accidentes. No lo sé. Pero sé que voy a quedar solo. Cuando eso pase, yo voy a estar feliz de haber sido tu hijo. Por entregarme todos esos valores que me diste. Y sobre todo, por las cosas que siempre tú me decías. Cuando yo pegote al lado o tras tuyo, siguiendo tus mismos pasos. En algún momento pensé que mi sueño era ser igual que tú. Ahora mi sueño es no perder mi esencia. Y mis raíces no las quiero perder. Yo renuncié a algo que se llama humanidad. Por el simple hecho de que la humanidad en este momento está demasiado distorsionada. Y yo para seguir mis propios ideales necesitaba salirme de eso. Quizás soy muy pesado. Quizás lo contesto de la mejor forma. Y aún así no me doy cuenta. Pero hoy estoy seguro de una cosa. En que algún día todas las cosas buenas que hice no se van a valorar. Porque eso yo ya lo estoy valorando. Y algún día yo creo que me voy a olvidar de todo eso. Pero nunca me voy a olvidar de creer en mi papá. Te quiero cuando.